¿Qué mensaje nos quiso transmitir el final de hora de aventura con Fiona y Cake? En este video te lo voy a contar. Al principio vimos como Fiona y Cake estaban insatisfechas con su vida. Era demasiado monótona y aburrida y sentían que les faltaba la magia a su universo. Y lo mismo pasaba con Simon, quien sentía que la magia era un factor relevante para darle sentido a su vida. Pero al viajar a través del multiverso se dieron cuenta lentamente a través de esta nueva aventura de que la magia acarriaba demasiados peligros y que cada realidad donde existía estaba envuelta entre el caos y la destrucción. Lo cual les dio una nueva perspectiva y les hizo valorar el mundo que tanto querían cambiar pues les ofrecía mucho más de lo que podían ver a simple vista. Básicamente nos están diciendo a nosotros como espectadores que no debemos idealizar las cosas ni querer cambiar nuestra realidad, sino que debemos apreciar lo que tenemos y buscar la autosuperación para poder cambiar nuestro entorno. Sígueme para amar.